Ayer comenzó a circular una auditoría que dice sobre la gestión de la señora Gravy Cuello en Conani. Gravy Cuello es la esposa del general Torres Robiu y esa señora era muy cercana al presidente Danilo Medina y él sustituyó a una que también fue secretaria de él, la sustituyó en Conani en abril y se ha hecho una auditoría, como les dije, cuyo texto ustedes comenzaron a ver ahí, la Cámara de Cuentas hizo una auditoría de la gestión de la señora Cuello que inició en abril y terminó en agosto. Por ahí en la parte resolutiva de esta auditoría hay cosas que hay que verlas. Dice, dentro de las cosas que se han encontrado y por lo cual se están enviando hasta al Ministerio Público, la auditoría dice que hay pagos realizados sin certificación de la DGI y la TCS por monto de 20 millones, de 20 millones 13 mil 913 pesos, obras civiles con pagos finales y sin la constancia de recepción ni entrega, ascendentes a 134 millones 445 mil 950 pesos, contrataciones de obras civiles con trataciones de obras civiles sin pólizas de garantía, ascendente a 114 millones 867 mil 36 pesos, procedimientos de comparación de precios de obras civiles sin evidenciar su publicación en el portal transaccional del órgano rector, ascendente a 134 millones 299 mil 380, realización de modificación no subsanable en la oferta económica, oiga ustedes, algo que no se podía subsanar y ellos lo subsanaban, incumplimiento al tiempo de ejecución de los contratos, incumplimiento de la ley 6-86, ascendente a 1 millón 195 mil 87, diferencia de precio en ejecución de obras, construcción de red de distribución, Vallejuelos 2, Vallejuelos 2, Lote C, Proyectos La 2 Bosca, Provincia San Juan de la Maguana, ascendente a 2 millones 240 mil 327, obras que presentan volúmenes cubicados mayores a los ejecutados en campos para una diferencia de 1 millón 839 mil 717, pero además esta gente dicen que han encontrado ahí una serie de irregularidades, entre ellos pago de nóminas a militares que no trabajan para, que no figuran, que no prestaban ningún servicio a la, al Conani, y ustedes se acuerdan cuál es el problema de Torres Roviud y cuál es el problema de Núñez de Asa y cuál es el problema de toda la gente de Coral, el problema simple, aquellas nóminas fantasmas que se utilizaban para luego, ponían un grupo de nombres de militares ahí, entonces después, los militares prestaban su nombre, les daban una chilata y los salarios lo cobraban ellos, por eso es que están presos muchos de ellos, entonces esa auditoría yo creo que va a traer sus consecuencias y es para que ustedes vean, era la gente cercana a Danilo Medina, muy cercana, esa señora la Grevy Cuello, era una mujer que trabajaba con Danilo Medina y él la mandó ahí al finalizar la jornada, entonces después dicen que Danilo es un santo y que lo están persiguiendo políticamente, vamos a la pausa y regresamos que tengo mucho más.